Lunes y martes tomarán las calles de San Isidro del General. El miércoles se unirán a la protesta en la capital y si la huelga persiste volverían al movimiento regional el jueves. Esto es parte de lo planificado por los sindicatos para la huelga del próximo lunes en protesta contra el paquete fiscal. El punto de concentración aquí en el Valle del General será la Casa de Ande. Las acciones primeras son para el lunes y martes aquí en Pérez de León y ya para el miércoles se está llamando a una manifestación a nivel nacional. Esperemos que el gobierno ponga abajo sinceramente y que saque este proyecto definitivamente de la corriente legislativa y que si Dios lo permite sea antes del martes más bien que estaremos en las aulas y ya con diferentes actividades pero Dios primero, exactamente, vamos a estar aquí lunes y martes y el miércoles estaríamos allá en San José, en León Cortés. Todo el sector salud, ya lo que es los sindicatos de Unión Médica, Prociprocimeca, SINAES que es el de enfermería, o sea lo que es sector salud, ya estamos unidos en Unión Sindical. Los diversos sindicatos que se reunieron el martes por la noche para definir detalles quieren enviar un mensaje claro al gobierno en torno a este paquete fiscal. Organizarnos de una buena manera para hacernos sentir en las calles o en los medios de comunicación, en los diferentes espacios que sean necesarios para hacer llegar nuestro descontento con este plan fiscal. Concentrar, organizar acciones que vayan en el sentido indicado, no es sembrar temores, sino primero el mensaje principal es demostrar el descontento. Queremos demostrarle al gobierno es colapsar el país, colapsar el país, que él vea que el país, que el pueblo está molesto. Entonces la idea es por eso iniciar los lunes, que los lunes son para todo, colapsar en todo. Gracias al señor tenemos apoyo de muchos sindicatos, de los taxistas, de los agricultores, recope, se va a unir también a la huelga, o sea tenemos bastante apoyo a nivel nacional y el pueblo también está muy enfadado, entonces es lo que queremos que el gobierno vea. Toda la organización sindical espera el apoyo de las personas en el cantón. Esperamos sinceramente el apoyo de todo el país, porque ya que es una problemática que no afecta solo al sector público del país, sino que a todo el país, es un tema país que nos afecta a todos y si este combo fiscal o plan fiscal, como el gobierno quiere llamarlo, se aprueba, sinceramente no es a mí como educadora, es a todo el país el que está afectando esta situación. Entonces es preocupante la falta de conciencia que existe aún en los hogares costarricenses de por qué vamos a luchar, por qué vamos a huelga a partir del día. En UNDECA dejaron también claro que los sindicatos de salud de Pérez Celedón se unirán en totalidad al movimiento, por lo cual el lunes en el hospital de Pérez Celedón solo se atenderán emergencias. Como representante de UNDECA, que es por parte de la caja, se les comunica a los usuarios que por favor apoyemos en el sentido de que no vayan, porque se va a ir todo lo que es sector salud, médicos, especialistas, entonces no van a haber citas, no solo emergencias calificadas, ya emergencias calificadas, y que el pueblo en sí apoyemos este movimiento que se va a dar, que es indefinido, porque ya estamos cansados de que el gobierno siga vacilando con todos nosotros. En el SEC también enviaron un mensaje sobre las actividades patrias de este mes. El realizar este tipo de actividades como la huelga, también es una actividad patria, porque estamos defendiendo nuestros derechos como lo hicieron hace muchos años, y por algo tenemos lo que hoy tenemos, porque hemos ido a luchas, hemos alcanzado los logros que actualmente tenemos con luchas, y si nos dejamos que a Costa Rica nos la quiten a poquitos, porque sinceramente lo que se está haciendo es empobreciendo más el país, la situación va más difícil, entonces estamos luchando con una huelga por todos y todas las costarricenses. Mediante una carta, el presidente de la República, Carlos Alvarado, intenta evitar este movimiento, aceptando una reunión que viene de la mano con la suspensión de la huelga, programada para el lunes 10.